Profe, acabo de postular una pega en un hotel y requiere hablar inglés en nivel intermedio, pero estoy cagado porque no tengo práctica A ver, consejos para practicar inglés rápido No podría decirte Duolingo Duolingo, sí Omegle Omegle, sí, puede ser Omegle Puede ser Omegle Te ponía ahí como target gente que habla inglés Y decís, hola, mi futuro laboral depende de ti, conversa conmigo Bueno, ¿quién te va a decir que no? Probablemente el 50% de la gente te va a decir que no Suponiendo que hay un 50% de personas mala onda Francisco Cogoyo, ordinario Intenta pasar el día pensando en qué dirías, pero en inglés Epa Háblate a ti mismo en inglés Si ya no fuera difícil entenderte a ti mismo a ti mismo Ya tenés que empezar Empieza a hablarte en inglés ¿Por qué? Para que te entendáis menos ¿Por qué? Para que te entendáis menos ¿Por qué? Para que te entendáis menos